Bienvenidos 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 A presenciar los éxitos que impactan A presenciar la música con tradición Desde San Luis Potosí, México La capital del mundo Hoy contigo, Kizan Pox Todos listos, top, top, todos preparados Aquí, damos inicio Y nosotros estamos llegando Llegando ya Con especiales de 2018 Grande exclusiva de San Luis Potosí, México Hoy dedicado para toda la raza Para disfrutar de las especiales Grande exclusiva para toda la raza Muy bien exclusiva para el Mica DJ Vamos dedicándolo para Héctor Rodríguez Vaya para Paulino Vega Especial para El Potro Domínguez Para Aurelio Flores Flores Vaya José Zamora Vaya para Isaías El Charro Para Jaime Martínez Para el Comande Para Jimmy Para ti Matías Felipe Ralph Vaya para ti Higilio García Muy exclusiva dedicado para Miguel, Carlos y Claro, exclusiva para Mar de Mar, el Gallero Prepárense mi gente aquí, aquí damos inicio, arrancamos ya, especial, especial, es Potosí, Asa, Saltillo, Guahuila Vámonos, y nosotros introduciendo ya, especial, 2018, y esto es muy especial para Mica, DJ Así las desveladas, lunes a domingo y toda la semana, me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la loquera, la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gala Porque la huesuda no tiene respeto, te lleva de todo a ganar para eso Quiero estar contento, mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echenme lojera y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la loquera, la vida es prestada Y hay que disfrutarla como más te guste y te pegue la gala Porque la huesuda no tiene respeto, te lleva de todo a ganar para eso Quiero estar contento, mientras tiene el día de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo, antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echenme lojera y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Con estilo distinguido y elegante y un escote pronunciado En un carro deportivo se pasea cuando no anda trabajando Unos lentes con diamantes incrustados que le cubren la mirada Sus negocios y sus broncas la resuelve solo echando una llamada Se le ha visto en la ciudad siempre de noche A tres bellas siempre la siguen sus hombres En el antro sabe como divertirse pero nunca pierde el porte Con botellas de champán siempre festeja A donde quiera que va se le respeta Aquí tiene su corrido, mucha suerte a la princesa La suerte siempre ha tenido de su lado lo con firme el incidente Aquel día cuando le pusieron el dedo ella lo arregló en caliente Su belleza todo el mundo le impresiona Es derecha y además buena persona Por las malas no le busquen ni le muevan Que pasó se pinta sola Con botellas de champán siempre festeja A donde quiera que va se le respeta Aquí tiene su corrido, mucha suerte a la princesa No soy diablo ni santo, más bien estoy en el medio Soy tranquilo si hay que serlo, pero tampoco me dejo En la vida hay más colores, no nomás es blanco y negro No soy diablo ni santo, más bien he sido aferrado No le quito nada a nadie, lo que tengo lo he ganado Trabajé duro y macizo, pero ya andamos bateando Y es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme en el siestado con mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo, de nada me espanto Ni bueno ni malo, yo estoy en el medio Y aquí les aclaro, ni diablo ni santo A como me traten trato Te saludamos Te saludamos Aurelio Aurelio Lole Lole José José Zamora Zamora Isaías El Charro El Charro Ahí les va Ahí les va Ahí les va Es muy bonito el dinero, pero no te sirve tenerlo guardado Por eso disfruto mientras que se puede Porque nadie tiene el destino comprado Y no me hace un diablo Agarrar la banda si me da la gana Y pegarme en el siestado con mi raza Que al final la vida sabes que es prestada Y se acaba y no me hace un santo Ayudar a los que estuvieron conmigo Si algo tengo en corazón pa' mis amigos En la vida hay que ser siempre agradecidos Se los digo De nada me espanto Ni bueno ni malo Yo estoy en el medio Y aquí les aclaro Ni diablo ni santo A como me traten trato Edición especial Para ti Caive Martínez Con mi compadre Cuando me enfiesto no hay como pararle En la baraca Las pláticas largas Gente muy final Buenas amistades Culiacani La gente de arriba Como mi padre Toda su oficina Mis respetos Les tengo cariño Cuida mis pasos Los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio En medio Bairaguato Sinaloa Llego ¡Ay no más! ¡Reyes más! ¡Para ti! ¡Para el cobarde! ¡Para el cobarde! ¿Y quién se anima? Que le entre con ganas A los negocios Donde hay buena lana Los placeres La banda y mujeres Pero responsable En todos mis quehaceres Buen amigo De buenos principios Ya bien lo sabe La gente que estimo En negocios Soy muy cuidadoso Los buenos consejos Que tuve de niño ¿Y quién se anima? ¡Para el cobarde! Un especial Contigo Jimmy ¡Para ti! ¿Quién se anima? Dijo mi compadre Cuando me enfiesto No hay como pararle En la baraca Las pláticas largas Gente muy fina Buenas amistades Culiacán Y la gente de arriba Como mi padre Toda su oficina Mis respetos Les tengo cariño Cuidan mis pasos Los seres de niño ¿Y quién se anima? Y arriba el sitio El medio Airaguato Sinaloa Diego ¡Ay no más! ¿Quién se anima? Que le entre con ganas A los negocios Donde hay buena lana Los placeres La banda y mujeres Pero responsable en todos mis quehaceres Buen amigo de buenos principios Ya bien lo sabe la gente que estimo En negocios muy cuidadosos Los buenos consejos que tuve de niño Y que serías Te queda muy grande el saco No serás como el viejón Aunque le des muy buen trato Nunca andarás al millón Pa' que superes mi marca Eso si va a estar cañón Eso si va a estar cañón No hay un lugar en su cuerpo Menos en su corazón Donde no han dado este viejo Derrochando su pasión Por eso es que te aconsejo Un té de resignación Un té de resignación Dime cual es el lugar que la quieres llevar Para hacerle el amor Si con el viejo ya estuvo De todos colores De todo sabor Donde la lleves La llevo el viejón No se te ocurra en el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos la azotea En el baño En el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejón Es una exclusiva Te saludamos Eugenio García Yo todas mis fantasías Con ella Con ella me las cumplí Por si acaso no sabías Yo te lo voy a decir Todos los gestos que hacía De memoria me aprendí De memoria me aprendí Dime cual es el lugar que la quieres llevar Para hacerle el amor Para hacerle el amor Si con el viejo ya estuvo De todos colores De todo sabor Donde la lleves La llevo el viejón No se te ocurra No se te ocurra En el carro En el mar En la alberca O en el elevador Mucho menos la azotea En el baño En el cine O en el vestidor A donde la lleves Ya la llevo el viejón No se apuren mija Este penco Para las dos Contigo 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 Mi corazón es grande Y cabe mucha gente Y dices que yo solo a ti Debo quererte Entre ella y tuyo Ya tomé la decisión Voy a quedarme con las dos Porque yo no quiero perderla Y tampoco quiero perderte Y me disculpas Pero no le veo lo malo Porque mi papá y mi abuelo Así me lo enseñaron A la mujer hay que tenerla bien comida Bien vestida y bien servida Y no se que estas reclamando Si a ti nada te ha faltado Entre ella y tu me hacen el mundo mas bonito Entre las dos me dan lo que yo necesito No me imagino de este mundo Sin tu boca Tampoco sin sus ojitos Entre ella y tu podrá haber mucha diferencia Pero para hacerme feliz Pero para hacerme feliz se complementan Tu no te agüites mientras pueda Con las dos que deberías de estar contenta Si en nuestra cama las cosas que mas te gustan Me las ha enseñado ella Y me disculpas Pero no le veo lo malo Porque mi papá y mi abuelo Así me lo enseñaron A la mujer hay que tenerla bien comida A la mujer hay que tenerla bien comida Bien vestida y bien servida Y no se que estas reclamando Si a ti nada te ha faltado Entre ella y tu me hacen el mundo mas bonito Entre las dos me dan lo que yo necesito No me imagino de este mundo Sin tu boca Tampoco sin sus ojitos Entre ella y tu podrá haber mucha diferencia Pero para hacerme feliz se complementan Tu no te agüites mientras pueda Con las dos que deberías de estar contenta Si en nuestra cama las cosas que mas te gustan Me las ha enseñado ella Y así suena La adictiva Le mencilla Así suena Así suena Para ti Para ti Hector Hector Rodríguez Disfrute engañarme Acostarme con ella También de la cara y del cuerpo es mamel Disfrute su cuerpo sin remordimientos Cada posición que excelentes momentos Disfrute el estremo Para ver sus gestos Disfrute sus labios mordidos Tenía muchas ganas de meterme en lí Disfrute escuchar cuando estabas llamando Y no contestar porque estaba empezando Disfrute los ritmos Que le estaba pasando Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relacado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza Disfrute engañarte y no olvido la fecha Porque al cien por ciento quedo satisfecha Disfrute sus gestos en esa carita Y dijo en voz alta Y dijo en voz alta que me necesita Disfrute su experiencia Y que no se limita Disfrute engañarte con clase y estilo En el mejor hotel relacado y tranquilo Disfrute amanecer enredado en sus piernas Confieso me encantan las viejas modernas Disfrute engañarte para hacer justicia Que bueno que ya te llegó la noticia Disfrute mi encuentro con esa princesa La que siempre será Tu dolor de cabeza A mi hermano del alma ¿Cómo puedo hacer pa' olvidar esa ingranda Que me trae suerte? Pasón, 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 Pasón De Nuevo León Para ti, para ti Otro, otro Martínez Busquen otros brazos Consuelo a tu dolor Me entregué otros brazos Y besé otras bocas Pero ese remedio No me funcionó Así fue a parar hasta esta cantina Y un médico de barra Ahí me recetó Quince tarros de cerveza Treinta copas de un buen vino Cien caballos Cien caballos de tequila Es el remedio pa' olvidar Si persisten las molestias Puedes repetir la dosis Voy por la segunda ronda Sigo con mi enfermedad Un especial Aurelio Aurelio Lore José Zamora Se entregué otros brazos Y besé otras bocas Pero ese remedio No me funcionó Así fue a parar hasta esta cantina Y un médico de barra Y un médico de barra Ahí me recetó Quince tarros de cerveza Treinta copas de un buen vino Cien caballos de tequila Es el remedio pa' olvidar Si persisten las molestias Puedes repetir la dosis Voy por la segunda ronda Sigo con mi enfermedad Por oleando ríos viejo He salido de mi pueblo Buscando prosperidad Con la bendición del cielo He llegado a la ciudad De sombrero y con mi pantalón paquero Me siento como extranjero Y no me puedo adaptar Lo primero que he notado Es que aquí no hay capacidad De admirar un día soleado Me la sabes escuchar Todo el mundo vive muy acelerado Correteando los centavos Esa es la gran prioridad Y aunque no falta el trabajo Yo de plano aquí no encajo A esta vida no me puedo acostumbrar Pero tengo que aceptar la realidad Hay un ranchero en la ciudad Que se muere por estar con su rebaño En el río despertar con un buen baño Con las gordas del comar Hay un ranchero en la ciudad Que ha cambiado su caballo por un carro Y que añora un buen café en taza de barro Cobijado en su gabar Y es muy duro asimilar Que estoy lejos de mi hogar Pero tengo fe que voy a regresar Mientras tanto hay un ranchero en la ciudad Y aunque nos falta el trabajo Yo de plano aquí no encajo A esta vida no me puedo acostumbrar Pero tengo que aceptar la realidad Hay un ranchero en la ciudad Que se muere por estar con su rebaño En el río despertar con un buen baño Y unas gordas del comar Hay un ranchero en la ciudad Que ha cambiado su caballo por un carro Y que añoro un huey café en taza de barro Cobijado en su gabán Y es muy duro asimilar Que estoy lejos de mi hogar Pero tengo fe que voy a regresar Mientras tanto hay un ranchero en la ciudad El juego se llama paciencia Y yo no estoy desesperado Aunque tú apliques resistencia Un día de estos caerás en mis brazos Porque el juego se llama paciencia Y yo me llamo aferrado El juego se llama paciencia Y yo de ti no tengo prisa Aunque digas que no muchas veces Un día vas a doblar las manitas Nada más porque ya me gustaste Y me voy a sacar la espinita El juego se llama paciencia Y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor Hasta que tú me quieras igual o más que yo Nosotros te saludamos Nosotros te saludamos En especial Ingenio Ingenio García García Para Miguel Para Miguel Para Carlos Para Carlos Y Valdemar Valdemar El gallero El gallero Esto es Aferrado Aferrado Oye la Oye la El juego se llama paciencia Y yo me llamo aferrado Tu piel y mi piel se fundirán de amor Tus labios y mis labios se besarán con pasión Tu cuerpo se llama mi antojo Y yo me llamo antojado No voy a descansar hasta lograr tu amor Hasta que tú me quieras igual o más que yo Oh C-G De la música de la señora Lalo Mora Para ti Mica DJ De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pensando los años El cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Joven hijo mío Si usted quiere un beso O un abrazo de su papá Pídaselo a su mamita Su mamita tiene muchos Con lo más romántico Fox DJ Mira por donde caminas Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme camine Y evita Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando extrañé Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo Y demostrarle tu amor Los besos Los besos que ves a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Música Y nosotros continuando Es de gran especial Es exclusiva Para Mica Mica Héctor Rodríguez Y Paulino Pega Que tristeza me traigo por dentro Que no calma ni el vino ni nada Voy sufriendo y no encuentro el remedio Pa' curar lo que traigo en el alma Música Tu recuerdo me tiene en cadenas Y tu engaño me trae malherido Música Porque tu te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Música Por tu culpa no más por tu culpa Hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa Y en mi barca Y en mi barca perdió su destino Tu retorato maldivo entre copas Y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Un exclusivo Un exclusivo Un exclusivo Un exclusivo Yo no sé por qué tuve esta suerte de encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos al entregarte mi amor y mi cariño Si en verdad tú no vales la pena y de amores nunca te he entendido Quiera Dios que en la vida tú pagues las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más por tu culpa hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda que entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más por tu culpa que mi barca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido ¡Avamos! ¡Vámonos y aquí a Zaboyar! ¡Llamar! ¡Llamar! ¡Somos ex! ¡Somos ex! ¡Faracín! ¡Para sí! ¡Aurevio! ¡Lore! ¡Lore! ¡El Charro! ¡El Charro! ¡Allá para Jaime! ¡Caime Martínez! ¡Martínez! Recuerdo los tiempos cuando estaba morro, me crié como un perro, me la rifé solo Mi padre un borracho que me maltrataba, mi madre por miedo Miraba y callaba, agarré la calle y luego los vistos nunca fui a la escuela No conocí un libro, sobre las banquetas dormí muy seguido y algunos cartones me cubrían el frío Quedé bien drogado debajo de un puente, pero algo muy raro pasó de repente Un compa de negro me tocó la frente, dijo soy el diablo, te espante a la muerte Y es la tracalosa de Monterrey No podía creer lo que estaba escuchando, pensé que tal vez estaba alucinando Cerraba los ojos, lo seguía mirando cuando iba a pararme Me tomó del brazo, me dijo no temas, yo vengo a ayudarte Con una mejor vida voy a regalarte, hoy vas a tener lo que siempre soñaste A cambio de tu alma voy a padrinarte Si quieren saber en qué paro la historia, ay marquen al iPhone se las cuento todas Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas, manejo un Ferrari Y visto a la moda Si quieren saber en qué paro la historia, ay marquen al iPhone se las cuento todas Aquí ando en Las Vegas con unas plebonas, manejo un Ferrari Y visto a la moda Y esto es el vuelo de la tracalosa de Monterrey Con el palomo y el gorrión, sí señor Quizás Es 유chipas Para el comando Y Jaime Martínez Como me hago en la pared Yo estoy metido contigo Eso no lo quieres creer, pero es cierto lo que digo No sé cómo vivo así, sin tu beso, sin tu cariño Si tú me dejaste a mí, a mitad de mi camino Un griego con un turú, dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Un griego con un turú, dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Y es totalmente un orgullo cantar con mi familia esta canción de toda la chiapa Y hasta limpar el borrón que está en el cielo ¡Vámonos con la caza de los ojos! 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 He llegado hasta el pensar en mis noches de desvelo A mejor vida pasar, pero contigo en el cielo Yo no puedo comprender que me des tantos dolores Si sabes que tu querer es amor de mis amores Un griego con un turú, dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Un griego con un turú, dicen que sí se saca Pero tú me has dado en toda la chiapa Y eso es Calibre 50 Para ti, para ti Iginio García Hace unos meses, la conocí por vez Sus ojos, su sonrisa, vienen, no sé qué En unas horas, ya éramos buenos amigos Miro sus fotos, y me encanta, ya estoy convencido Es por buen tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Y es Calibre 50 Y es Calibre 50 Especial para Miguel Carlos Carlos Y Valdemar Y Valdemar En Galleres En Galleres Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece Que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos Y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Quizás 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 Y eso es Perredóname No fue esa mi intención Haberle causado tanto daño a tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Que no quieras de tarde o temprano Besarás mis labios y cada palabra muy arrepentido Yo te diré un te amo de lo más profundo de mi corazón Y yo por ti dejo lo más profundo de mi corazón Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo tú serás la reina de mi fortaleza y de mi corazón Yo por ti dejo de ser parronero Y yo por ti dejo de ser parronero Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Quizá hoy Si me encantas, no sé por qué, no tienes duda No te demuestro, lo que yo siento, mis sentimientos, mis sentimientos De bella princesa, de puto negro, de pelo largo Eres perfecta, y tu sonrisa, que me fascina, que me fascina Y no es por hablar de más, pero yo sin ella no podría estar Porque me enamoré, y porque fue de ti Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor, que ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Y esto es el teléfono Y esto es Contigo Mica DJ Héctor Rodríguez Paulino Vega Su especial Especial Escúchalo Quizás Y no es por hablar de más Pero yo sin ella no podría estar ¿Por qué me enamoré? ¿Y por qué fue de ti? Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Desde San Francisco conectamos éxitos Creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Para ti, José Zamora Si tú te doy unas cosas que no me gustan Me entraré en detalle y sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior Sé que me sirvió Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar No merezco ser segundo opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar Me voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar Quizás Si hubiera usado una nueva estrategia Donde lo importante era hacerte feliz Donde lo importante era hacerte feliz Si hubiera cambiado las reglas del juego Donde mi egoísmo se fuera de aquí Si hubiera elegido un camino seguro Lo más conveniente para nuestro amor Lo estaría llorando por ti Por tu adiós Por lo que pudo ser Por lo que ya no fue Pero el hubiera no existe Pero el hubiera no existe Se ha ido de mi desoportunidad De tenerte en mis brazos Besarte los labios Porque ya no estás El pasado se ha ido Y junto con él mi ilusión de vivir Pues si no estás conmigo Todo es tan sombrío Me cuesta seguir Su vida ha detectado a tiempo Todo lo que no te gustaba de mí Todo aquello que hice mal Pero es la triste realidad Esto es para ti Higinio García Vayao Valdemar El gallero Carlos Y Miguel En caso a tus advertencias De no descuidarte conmigo Si hubiera elegido un camino seguro Lo más conveniente para nuestro amor Lo estaría llorando por ti Por tu adiós Por lo que pudo ser Por lo que ya no fue Pero el hubiera No existe Se ha ido De mi desoportunidad De tenerte en mis brazos Besarte los labios Porque ya no estás El pasado se ha ido Y junto con él mi ilusión de vivir Pues si no estás conmigo Todo es tan sombrío Me cuesta seguir Si hubiera detectado a tiempo Todo lo que no te gustaba de mí Todo aquello que hice mal Pero es la triste realidad Es que el hubiera no existe Este es un especial Un especial Saludado 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 Mica Mica DJ DJ Para Héctor Rodríguez Rodríguez Paulino Paulino Vega 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 Allá Panapotro Flores 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 Despedirme Los recuerdos Se montonan Y me dejan cicatrices En el corazón Se siente Como si fueran Espinas Ya no es justo Que te quedes Es mejor Que te despidas De ti te la soledad Pero no te doy compañía Te mereces algo más Y en el fondo Sé que sabes Que no te lo puedo dar Quizás Afuera está lloviendo Y no sé Si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien O está muy mal Que lo único que quiero Es que no pierdas Más tu tiempo Con mis besos Me duele Cuando escucho Como se te está Partiendo el corazón Hoy daría Cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar a mí Y controlar Esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Especial Especial Mis olías El chorro Afuera está lloviendo Y no sé Si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien O está muy mal Yo lo único que quiero Es que no pierdas Más tu tiempo Con mis besos Me duele Cuando escucho Como se te está Partiendo el corazón Hoy daría Cualquier cosa Por cambiar la situación Por poder mandar a mí Y controlar Y controlar Esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera Que pensaras Que aprovecho Nuestra historia Para escribir Una canción Y de lo triste Hacer victoria Pues si canto Simplemente Es para desahogar La herida Quizás Y te saludamos Comanda 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 Jimmy Matías Felipe Raper Y Ginio García Y el Mica PINCHE Pero tus ojos Se mueres Feliz Y tu mirada No sabes Mentir No tiene caso Continuar Así Si no me amas Es mejor Partido Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría Jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha Atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo Ya nada Es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Yo fui Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré Olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Quizás Porque me fallaste Hola mi niña Sé que vienes tomada Escuché tu llegada Pero tus reproches No entran en mi cama Sé que no quieres Que todo ha terminado Que yo no he valorado Y solo con corto Lo vas a olvidarlo Somos como arena Que no se despega Pues te sigo amando Quiero ser la toma Que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos Cuando nos tocamos Todo es un relajo Pues no cabe duda Que nos adoramos Solo que la fuerza De nuestra cabeza Nos pierde Tornado Un esclusivo Quizás San Luis 2018 2018 Especial Para ti Mica DJ 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 Sus emociones Llenan mis emociones Porcentaje de amores Un amor confuso Rompe las pasiones Con un encuentro Se me borra el pasado Mil tropiezos he dado Pero creo que es hora De empezar a amarnos Somos como arena Que no se despega Pues te sigo amando Quiero ser la toma Que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos Cuando nos besamos Cuando nos tocamos Quizás El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo Y te pido Verte el sábado A las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo Dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi Despiración Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve Realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Y esto es Y esto es La GMS La GMS Solo para ti Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve Realidad Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocional No sé si te ha pasado Que si pudiera Te viera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Bueno y con este domingo Nosotros llegamos A la parte final El especial que tenemos Para toda la raza Santillo Un especial con el Mica DJ El Don Rodríguez Paulino Vega Podro Domingo Aurelio Lore José Zamora El Charro Jaime Martínez Lamento que tú Nos expedimos El Commander El Kimi Una exclusiva Para el exclusiva Matías Felipe Felipe Rar Rar Lamento no ser un hombre Nos vemos Nos vemos Igini García Miguel Miguel Carlos Carlos La luz Esbrimos El Valdemar El Gallero El Gallero Eso fue Quizás 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 Lamento que se fuma En su cigarro Antes de subir Al carro Para salir A buscarme Lamento No poder Ser tu domingo Aunque me quieras Un chingo Ya no debes Agendarme Lo siento Pero soy Un hombre libre La mujer Mi combustible Tal vez sea Una maldición Tú sabes Que lo nuestro Es imposible Aunque Hacerte Conocido Con hermosa Bendición Mil gracias Por tu participación Es la adictiva De mis sillas Lamento Lamento Que te fumes Un cigarro Antes de subir Al carro Para salir A buscarme Lamento No poder Ser tu domingo Aunque me quieras Un chingo Ya no debes Agendarme Lo siento Pero soy Un hombre libre La mujer Mi combustible Tal vez sea Una maldición Tú sabes Que lo nuestro Es imposible Aunque Haberte Haberte Conocido Con hermosa Bendición Mil gracias Por tu participación Nos vemos Hasta la próxima Eso fue Tú sabes Tú sabes Tú sabes Pisa 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 Pisa